Patricia presenta el show mientras yo me tomo un cafecito para disfrutar. Bienvenidos a todos. Este es nuestro programa En la Olla. Yo soy Patricia Colcino junto a mi compañera Zetare. Ahora voy a empezar a hacer mi juguito. Esta receta es muy excelente para el cuerpo. Tener buena silueta. Sabes que esto es para adelgazar y tener ese cuerpo VIP. Eso muy bien. Escúchame, dos infusiones de fruta. Vamos a hacer las frutas. Dos infusiones de fruta es lo que vamos a usar. Listo. Empezamos contigo, hecha limón, pepino. Por acá tenemos los pepinos. Lo mejor vamos a comenzar con los pepinos. Los voy a ir agregando a la botella. También son buenos para amar, ¿verdad? Vamos a agregarle un poco de limón, más pepino y tú échale agua. Y termina con la menta de menta. Y para darle un toque, vamos a echarle menta para que quede sabroso. Es riquísimo para las calorías. Ok, vamos con el tuyo. Ok, yo quiero empezar. Yo voy a usar ruta que me encanta. Voy a usar piñita. Qué rico la piña. Ok, le voy a echar agüita. ¿Sabes la piña que es riquísima? Para la retención de líquidos, esto te va a salvar. Es espectacular para la dieta, ¿no? Entonces, mira, yo mientras le sigo agregando un poco de agua, le voy a este polvo, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, déjame quitarle la tabla, porque si no, no sale. Bueno, esto es buenísimo, vamos a hacer un poquito para el metabolismo, quema mucha grana. Así está bien, agítalo, se tarea, mira. Vamos a agitarlo, agitarlo y un chile. Huele rico, Patti. Y a probarlo. ¡Salud! Nos despedimos con este jugo riquísimo. Prébado, prébado. ¡Qué rico! Y con esto mantenemos una figura excelente, como todo uno, una modelo. Así es. Hasta la próxima. Aquí está el secreto.